Sí, mañana tenemos la visita de nuestro gobernador, Orlando Ferrero, que viene del Club de Leones de San Justo. Así que bueno, mañana estamos esperándolo y preparándolo, por supuesto, para que sea una visita agradable y que él se sienta muy cómodo. ¿Y qué lugares van a visitar? Bueno, tenemos previsto hacer un servicio que ya lo veníamos manejando desde mi nueva presidencia, digamos. Hacer una donación al Sanco local. Entonces, aprovechando la visita del gobernador, lo vamos a hacer mañana. Por la mañana, por supuesto, horas del mediodía. En horas del mediodía. Ya nos contactamos con el Sanco local, así que allí estaremos con él, por supuesto, y su señora. Bien, ¿y qué van a donar? Y todo tipo de medicamentos, anti-inflamatorios, antibióticos, analgésicos, o sea, una suma importante. Bien. ¿Ustedes van viendo las necesidades que tienen cada una de las instituciones y tratan de tener una mano? ¿Reciben pedidos o cuál es el mecanismo? Sí, tratamos de ver qué es lo que se está necesitando en la comunidad, pero también, si hay algún pedido, también estamos a la expectativa de ello. Pero, ¿viste cómo está todo el tema de la medicación, de la farmacia? Entonces, hay mucha necesidad en San Carlos también, así que, bueno, tratamos de colaborar. Bien. El sábado pasado también se hizo una donación en un club, mejor, o sea, exactamente no fue un club, es una filial, porque un club de Rosario abrió una filial en Las Toscas. Entonces, nosotros, como Club de León y acá en San Carlos Centro, enviamos también medicamentos y lo donamos para la inauguración de esta filial. Qué bueno. Sí, en Las Toscas. ¿Y mañana van a estar, entonces, en horas del mediodía en el hospital y por la noche tienen la cena tradicional? Sí. Ellos, nosotros ya le hemos hecho el hotel, le hemos, digamos, reservado, ya le hemos avisado, nos manejamos de esa manera, le vamos avisando, o sea, que el gobernador está llegando a San Carlos y ella sabe, digamos, el cronograma que va a tener. Claro. Entonces, él se va a alojar, va a descansar y después, a la tarde, estará por las instalaciones del club, podrá recorrerlo, podrá, podremos mostrarle todo lo que tenemos, el banco de elementos ortopédicos, el vivero propio que también tenemos, y así, charlas amenas, porque también es algo también de amistad que se está formando en el club, que se forma. Y después tenemos la reunión que él será el que nos dará a conocer todo lo que tiene previsto para este nuevo periodo. Claro, para su gestión. Y después hacemos la cena, por supuesto, terminando la reunión. Bien. Una cena de agasajo. Claro. ¿No incorporan nuevos Leones en esta oportunidad? Bueno, eso está moviéndolo, porque ya hemos hablado de algunos matrimonios o personas por ahí solas que también quieren deseos de ingresar, y estamos viendo eso, así que cuando les estemos avisando, si ellos aceptan, pueden acercarse al club, ver cómo trabajamos, qué es el club de Leones, y así de esa manera vemos si nos dan el ok. Claro. Porque es muy importante realmente sentir el servicio, ¿no? Que esté arraigado el servicio, para que las personas puedan estar integrando un club de Leones. Claro. Porque eso es lo más importante. Seguro, que la solidaridad esté a flor de piel. Exacto, porque estamos realmente para servir, como es el lema del club. Marcela, hablando de servicios, ¿ustedes realizan algún beneficio que tiene que ver con la venta de Pastelitos? O sea, ¿tienen fecha para el nuevo? Sí, la nueva feria de Pastelitos se realizará el 6 de septiembre, por supuesto es un sábado, que siempre elegimos un sábado. Y bueno, la gente ya sabe cómo nos estamos manejando, recurrir a un miembro de la comisión o a la secretaría del club para hacer el pedido. Así que sí, ya estamos programando. Siempre nos encargamos de todo lo que es el tema grasa, dulce, las tapitas de Pastelitos, eso previo a la semana, ¿no? Bien, ¿esto va a ser el sábado 6 de septiembre? El 6 de septiembre. ¿El costo que tiene la docena? 60 pesos. Bien, ¿y se debe reservar con antelación, con anticipación o allí nada más el mismo 6? No, o sea, durante la semana ya estamos haciendo la reserva. Bien. Y a veces alguna docena queda, digamos, que la gente después se acerca y va y la compra directamente en el club porque ya cuando están sintiendo ese olorcito a fritura ya se están arrimando. Está muy bien. Así es. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!